Campeones, porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Sobre los jugadores que se comentan para el Milan, ya que pues no me da el espacio en los videos de noticias para tocar cada jugador y dar mi opinión y ver como son, que nos pueden ofrecer Así que pues he preferido dejar los videos de noticias para solamente dar las noticias y poco más Y luego ya sacar un video especial o un video aparte, como haré pues cada vez que toque Sobre los jugadores que se estén rompiendo para el Milan, ya que vamos a ver un mercado importante Y pues también ha pasado esto, era un video que quería hacer hoy, ya lo tenía planeado Pero también se añadió el tema de DiMarco, que es bastante denso Y bueno, lo vamos a comentar primero y después ya vamos más de chill con el tema de los fichajes Pero bueno, ¿qué ha pasado con DiMarco? También tienen videos de noticias, hace rato lo subí, que está muy bueno como siempre También gracias a todo por el apoyo por los likes, dejaré siempre un like, hay gente que ayuda un montón Bueno, esto fue lo que pasó con DiMarco, que le han puesto este cartel bajo su casa aquí en Milano DiMarco piensa solo a jugar o la lengua te la hacemos tragar Y bueno, es un cartel jodido, obviamente yo creo que nadie que viva en su casa y vea por el balcón o por la ventana Este cartel va a irse a dormir tranquilo, contento El jugador ha salido por Instagram a comentar esto Y bueno, en resumen, ya me he informado de que ha pasado aquí Y porque sé que la gente me lo va a preguntar O también porque, pues bueno, es parte del canal también informar de lo que pasa Y llevarles de primera mano lo que pasa aquí Pues lo que ha pasado es que bueno, en resumen, aquí ha pedido disculpas el jugador Por Instagram, de forma pública Y lo que ha pasado es lo siguiente Después del derbi, que esto yo no me enteré hasta hace poco Cuando el partido acabó, pues bueno, la gente del Milan se fue Y los del Inter se quedaron cantando, como hacen todas las hinchadas No hay nada malo en eso Con su curva tal, con su gente Y al parecer, Di Marco, que es un interista puro O sea, desde niño ha sido siempre fan del Inter Creo que inclusive estuvo presente en el estadio En el derbi que el Milan le ganó al Inter Hace ya, bueno, 15, 20 años en Champions Y bueno, siempre cuando hay ese tipo de partidos grandes Es uno de los que canta con la curva Y pues al parecer en un momento comenzó con el megáfono a cantar Un coro que está vetado En contra de la gente del Milan Y al parecer La gente lo siguió Más los líderes de la curva del Inter Pedían que no lo hicieran ¿Por qué? Porque al parecer este coro está Baneado o está prohibido Entre las curvas Hubo un acuerdo al parecer después del partido De la Supercopa Que ese coro no se puede usar Que es un coro que en resumen Dice que Milanista Un hablador Pero que poco hace Que hablas mucho Pero luego nunca te peleas O nunca Has hecho nada más que hablar Y es como que es un coro que al parecer incita A la violencia O sea, a que las cosas pasen de coros Que pasen a pegarse de verdad O a Llegar a la violencia real Y esto al parecer ha sido Este coro ha sido baneado No sé quién lo comenzó Eso sí que no sé quién Entonces ya fueran los del Inter Ha sido baneado Por un acuerdo Por parte de las curvas Para que esto no se cante Y que no se incite A que las curvas Hagan que la gente se pelee Porque ya Si fuéramos a lo mejor Una afición de otro país Pues bueno Pero es que somos una Una comunidad Que convive día tras día Y que Hemos visto que siempre Nos hemos llevado muy bien aquí Más allá de la rivalidad que hay Y pues es un coro Que creo que está mal Hecho el coro Que es un coro que dice Hablas mucho O cantas mucho Pero poco haces Y esto pues realmente Creo que incita Que la gente se pegue O busque Algo más que un coro Que al final es para mí Algo que está bien Y que no tiene ningún tipo de problema Pero Claro Llegará a la cosa De las manos De la violencia Inclusive más de manos Si no con armas Pues realmente Que no es lo más indicado Que se incite Así que Bien que haya este pacto Al parecer entre las curvas Solo que este cartel No está firmado Por la curva del Milan ¿Saben? Por ejemplo Pueden verlo en las En las curvas del Milan Cuando ponen Algún cartel Siempre ponen Curva Sud Y este no tiene El cartel O sea no tienen La firma De la gente del Milan Pero Di Marcos Si que pide perdón A la gente del Milan Así que Pues probablemente Han sido personas Que son del Milan Pero tal vez que no son De la curva O no Yo no lo sé La verdad Lo que sí es que Bueno es algo Bastante jodido Es algo bastante De Turbio Creo que A ver Ha sido obligado A pedir Disculpas públicas Y bueno Creo que es algo Que obviamente No está bien Creo que no es algo bonito Creo que A lo mejor El jugador Falló en hacer eso O no sabe Que a lo mejor Había que hacer tal pacto Que me parece que está bien He hecho el pacto Porque creo que No se tiene que nunca Incitar a la violencia física Si a insultos Si a cánticos No me parece que esté mal Es parte del fútbol Y es parte de las rivalidades Pero no a que hablas mucho Y no haces nada Si no Eso ya es incitar A que la gente Llegue a San Siro A una guerra campal Así que Pues bueno Bien Por parte de las curvas Es eso Mal por esto Porque obviamente Es horrible O sea Esto yo lo veo Y me cago encima La verdad Por eso es que yo nunca Desde muy joven Que quería ser jugador Del Milan Y luego crecí Y entendí Lo que es ser futbolista Tal Que si la gente Ve lo básico Que es el dinero La fama Pero también Tiene muchas cosas malas Y son cosas Que yo la verdad En mi forma De vivir la vida No me gustan Aparte de esto Hay muchas más cosas Que no me gustan De la vida Del futbolista Pero bueno Son ese tipo de cosas Que la verdad Te puede repercutir De forma mala Y bueno Yo creo que Nunca las cosas Deberían pasar Del tema futbolístico Y menos Amenas así La verdad Que yo Pues no sé Si me pasara a mí Me cagaría encima Gente O sea Solo que Por suerte En mi canal Solamente me conoce Prácticamente Que la gente De España O de Sudamérica Así que pues Me siento más tranquilo Cuando hablo Porque No sé Me he herido No en cosas del fútbol Pero en cosas de la vida He tenido alguna experiencia Con gente Que es peligrosa Y que es mejor Pues Ahorrarte palabras O ahorrarte gestos O sobre todo Ahorrarte hechos O actos Porque bueno Sabes que siempre Hay gente jodida Hay gente que no Que no se piense las cosas Mucho Y que te puede Realmente Que destruir Pero bueno Una pena esto No tengo mucho más Que opinar Es nada más Para explicar Qué pasó Más que opinión La opinión Creo que es obvia No está bien Pero bueno Esto es nada más Para informarlo Y Vamos con el tema Fichaje Ya cambiamos el modo Ya cambiamos el mood Ya que esto Lo más divertido Como que era El tema De verdad Del día Solo que bueno Luego vimos que Pasó esto Y pues bueno Quería Comentarlo Vale Tenemos aquí Los tres nombres Del Milan El más importante El señor Daichi Kamada Esta es una captura De una aplicación Muy buena Que yo uso Porque me parece La mejor Para ver Todo resumido En un solo Take Y bueno Jugador japonés Asiático 49 millones Le pone esta aplicación De precio Pero bueno Creo que puede estar Por allí Solo 26 añitos Muy joven Muy buena edad Llegando gratis 44 compartidos jugados 3.185 minutos jugados 15 goles 5 asis Muy buenos números Muy buenos números Para el jugador Del Eintracht De Frankfurt Jugador que ya Yo tenía mirado Desde hace un buen tiempo No lo pedía para el Milan Pero sí que lo conocía Me parecía un buen jugador Tampoco me quiero echar flores Pero creo que sí que Una vez Lo comenté Porque Cuando salió el rumor Estos días Dije mierda Justamente Uno que yo había Un día comentado Que era un buen jugador Creo que lo vi Fue en la Europa La pasada Que lo ganaron Y tal Y que ahí fueron bastantes Pues vistos por el mundo También con la victoria Al Barça Y pues ahí sí que Como que le eché el ojo Alcamada Y me parecía un buen jugador Pero no pensé Que iba a ser Una una para el mío Y mira al final Se puede dar Y bueno El jugador Al parecer está de acuerdo Ha aceptado el salario Que es un salario muy bajo Solamente 3 millones Me parece que está muy bien Y la verdad que yo Es un sí gigante O sea esto es Para mí un fichazo De los que gratis A día de hoy Y es casi que imposible hacer Al igual que un Tielemans Solo que muchos me dicen Pipo Tielemans es Muy caro Por el salario Pues gente Lo que te ahorras En el fichaje No creo que te salga Más caro Que pagarle El salario O sea Cuanto Valen estos jugadores Cuanto vale Tielemans Pagado Más salario Cuanto vale Camada Pagado Más salario Creo que Aunque el fichaje Sea gratis Y si es un salario Muy alto Siempre te va a salir Rentable Porque no estás pagando El traspaso Así que creo que ya Pues en el pasado Hemos dado cuenta De que ha ido Bien Como por ejemplo Con la Roma Con Dybala O con Vinaldum El Inter Que tiene medio equipo Que ha llegado gratis Con mucha Novilu Checo Mkhitaryan Creo que también Onana Cherby Así que Es una buena forma De fichar a día de hoy Si estás jodido Como el Milan O limitado A nivel Económico Para mí que es un gran sí Ojalá que pase La verdad Aparte me parece que Me gustan los jugadores asiáticos Porque tienen Esta cultura Muy seria Muy trabajadora Muy profesional Y creo que Es un perfil En todos los sentidos Para el Milan Inclusive Si no es para ser Un titular indiscutible Creo que puede ser Un jugador que entre En la Rotación del equipo Y la verdad Que lo he visto Poco No me voy a hacer El sabio Que ha visto Camada Desde que nació Pero si que Lo que he visto Me da la sensación De un jugador Estilo Buenaventura Pero con más goles Claramente Me parece un jugador Que tiene cositas Interesante Bastante interesante Inclusive Con cualquier entrenador Que tengamos Se puede adaptar Luego tenemos Bueno esto es una foto Esto es una foto vieja Esto de que es Ah vale El Error de Brahim Mierda Esto no se por que estaba aquí Lotus Sheep Vale El otro perfil 27 años Un año más que Camada 9 millones de valor Al parecer 30 partidos jugados Una temporada 100 1000 200 Bueno 1000 Perdón 1763 Minutos jugados 0 golecitos 2 asistencias Y bueno Jugador inglés Que aparte Pues sabemos Que están Haciendo una limpia En el Chelsea Que mucha gente Va a salir Por la Por la plantilla Que tienen Por estar fuera De Champions Y todo tipo De cosas Es un jugador Que ya se ha hablado Para el Milan Antes Y yo hace unos días Lo había reportado Y bueno Lo reporté gente Como un rumor más Porque No sé Yo a veces cuando Veo las cosas Entiendo que puede ser Más humo Que realidad También depende De la fuente Y por más de que lo reporte Hay veces que lo reporto Y digo bueno Lo reporto Porque lo Lo están diciendo Pero no creo que se dé Para nada Pero ahora se habla De verdad Y cuando lo leí Ese día Pensé que era un rumor De estos pasajeros Como el de Walker Y ya está Pero al parecer no Al parecer sí que hay contactos Al parecer sí que el Milan Se lo piensa de verdad Y a ver Que el primer Medio campista Que el Milan De verdad Quiera fichar Después de la lesión Deben hacer Y sabiendo Que se tiene que también Cubrir la baja de Kessy Que aún no ha sido cubierta O ese lugar O sea Ese triple tridente De buenos Medio campistas Que él sea De primer nombre La verdad Que Que me jode Un poco O sea No me parece Que ese jugador Para darnos Estas expectativas Que a lo mejor Lleguen lo hace bien Figuriamoci Como se dice En italiano Pero No sé En la previa Gente Yo no sé A quién le podemos Emocionar a este jugador Que no es un jovencito Ni mucho menos Que nunca ha tenido Una etapa En su carrera Brillante Que inclusive He visto Gente del Chelsea Que están súper felices De que el Milan Los pueda vender O sea De que el Chelsea Los pueda sacar Del equipo O sea La de unos 15 20 millones Yo es que No lo veo claro Para nada Más bien Veo un montón De otros perfiles Aquí en Italia Que me interesan más Hay un par de jugadores En el Monza Por ejemplo Un Pesina Que tenemos cierta Parte de su cartel Aún todavía No sé Creo que Hay varios jugadores Que el Milan Podría chequear Antes que este jugador Que no sé Que aparte de ser Lo que es Es un jugador Que no ayuda En las listas Que es Extracomunitario No sé No lo veo claro Para nada Y espero que Si llega Pues que Que nos dé una sorpresa Porque hasta ahora La verdad que me parece Que es su ficha Que no tiene muy buena pinta Otro nombre importante Que la verdad Hace 3-4 horas Era un Sí enorme Inclusive puse en Twitter El once del Milan Que me gustaría La temporada que viene Con el dentro Pero después Puse un poco A investigar Los últimos tiempos Y sus estadísticas De verdad Porque lo conozco Y lo he investigado Pero no al fondo Y Buah gente Tiene unas estadísticas Horribles Bueno aquí las podemos ver La temporada 29 partidos Solamente 1285 minutos Un gol sin Coasis Un tipo también De 26 años Un tipo que lleva Tiempo en la Premier Y que Te pones a ver Tus últimas temporadas Y no pasan De nunca De más de 10 goles O de 9 asistencias O sea Está siempre por ahí Por los 5 o 6 goles Y 5 o 6 asistencias Un jugador Que no sé Creo que Me daba la impresión De a mí A todo el mundo Creo que tiene Esa impresión De que Lo ves Y es muy vistoso Es un asistico Leao O un tipo así Estilo Ronaldinho Que tiene como ese flow De super crack Y tal Y es francés Y el nombre así Como que Saint-Maximin Pero No sé Creo que como que No es que te informas bien De verdad Lo estudias al jugador No sé Me parece que a lo mejor Es más de lo que O sea Es como que Un poco sobrevalorado Para lo que realmente es O sea Tiene más o menos Los mismos goles Que Bragino Que Mesías Así que No sé si sea tampoco El perfil indicadísimo Para el Milan Es complicado también En el extremo derecho Es muy complicado Porque en verdad No hay un nombre Como que Super claro Creo que el más claro Es Berardi Y el que está aquí en Italia Sabe que Berardi No se mueve desde suelo Que salió de la primavera De allí Y que lleva allí Toda su vida Así que No se va a mover Entonces Es complicado Porque Lo está Saniolo Que es un problemático Irregular también Tiene mucha clase y calidad Pero Poca continuidad Y cabeza Es complicado El extremo derecho Bueno también Salió un tweet Que se los puedo también Poner por aquí Para ir acabando De una gran fuente De información Que tengo yo Bueno O que sigo yo Y que Me fío para las cosas Y es del señor Nicolas Kira Que pone Que el Milan Va a fichar esto En el mercado de traspasos También para la gente Que cree que el Milan No va a fichar Pues bueno Aquí tenemos a un periodista De los más grandes Del mundo Que lo dice Una reserva de Mañán Que es Sportielo Que ya está hecho Y que aparte Sportielo se ha ganado El lugar De titular En el Atalanta Así que bueno Estamos fichando Un portero titular Gratis Bien ahí La directiva Para también la gente Que cree que todo Lo que hace últimamente Es algo malo Una reserva de Teo Algo cantado Es obvio Dos mediocampistas Y dos mediocampistas Cuando lo pone Creo que es Para que la gente diga Dos de verdad Medocampistas Uno Por la baja de Benacer Y otro Porque tocaba Mis nombres son Milinkovic Sabes Yo es que voy a ser pesado Gente Porque es que No hay nada mejor O sea La relación Calidad-precio Es la mejor posible En este mercado Ya que Un jugador mejor Que Milinkovic A ese precio No lo vas a encontrar Ni en pedo Y por más que se dice Que la Laz Si no te lo vende No sé qué Pues bueno gente Yo de eso No me fío Yo que Hasta que mira No le haga la oferta Y la Laz La rechace Yo hasta ahí No me fío De que la gente piense Que la Laz No lo va a vender Pues bueno No creo que lo dejen salir Gratis Y más aún Con lo que él comenta También hay buenos nombres Por ahí Una Rabat No está mal Tielemans Que sale gratis Del Leicester Que parece que se va A la B De Inglaterra Solo que Al parecer Figue mucho dinero Pero bueno También si eres un buen jugador Hay que pagarlo O sea Ya esos mercados De fichar jugadores De un salario De dos millones Se tienen que acabar Si queremos dar Un salto de calidad El mismo Maldini Lo dijo Un número 10 Que puede ser camada Y esto la verdad Que me emociona gente Porque es el fin Del 10 De la actualidad Que bueno Son ya 3 años gente Yo creo que No sé Que tanta paciencia Tiene alguno Fan del Milan Si alguno ya Con Vegetelar Está Que se quita los pelos Pues con Brahim Son 3 años Yo prefiero Ahora mismo Darle espacio A Adli Sobre todo Y a camada Si llega Que a otro año Más de Brahim A ver que pasa Y aparte 22 millones No los pagó Ni de chiste Gente Una reserva De Leao A ver No lo veo mal Pero el problema Es que Aparte Que también pone Delantero No pone Otro O sea No pone El extremo derecho Gente O sea Y es una fuente Muy confiable Que tiene un montón De citados Que bueno Te metes A ver Voy a verlo Antes de Antes de Pincharlo Si Porque a lo mejor Alguno pone un pene O algo así Pero bueno Otro año Como me decías En la maker Son casi todos Los citados De este tweet Y si O sea Si el Milan No ficha Gente A un extremo derecho Y nos quedamos Con el actual Entrenador Isaac Anamaldini O sea En ese momento Yo me voy a A pintar el pelo O de No sé De De multicolores Y me voy a convertir En un Bad Jordan O sea Voy a perder la cabeza No sé gente O sea No sé si A lo mejor Esto Le falta a lo mejor En la lista Esto A este periodista A Nicolo Y a lo mejor Lo van a hacer Pero que no se hable De un extremo derecho De forma seria Es raro O sea Por lo menos Sé que Se habla un poco De Maximin Un poquito De Asensio Así que Creo que Algo va a llegar Pero Debe llegar No es que deba Porque a lo mejor Nos hace falta O sea Es una necesidad Total Pero bueno Esperemos que esto Con el tiempo Se aclare un poco más Bueno gente Ese fue el video de hoy Un poquito Un video diferente Un video que voy a ir También implementando En el canal Sobre todo este Próximo mercado Y bueno Los próximos Tres, cuatro meses Que se vienen De un mercado intenso Donde vamos a estar Muy constantes Aquí Menos Del 15 No perdón Del 28 De junio Hasta el 15 De julio Y que ahí me tomaré Unas vacaciones Y serán creo que Las primeras Vacaciones reales Cuando Me vaya de verdad De youtube Por No sé 15 20 días Que espero que El Milan No hagan la de siempre Que yo me voy De vacaciones Y comiencen a fichar Pero Pero bueno Igual Estaré ahí Si a lo mejor Pasaría algo importante Haré un video Donde sea que esté Y Y luego en agosto También tomaré Las últimas dos semanas Creo que un poco De vacaciones Pero Ahí sí ya Veremos cómo va Porque aún no Es muy Organizado Y bueno Poco más gente Pero mientras que esté aquí Súper atentos Ahora mismo Con el equipo A final de temporada Sobre todo Lo que yo llevo Esperando Como muchos de ustedes En mercados De este año Que para mí Va a ser una locura Y que ya vemos que En esta lista Te das cuenta De que Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al menos 7 jugadores Como mínimo En esta lista Más también Lo que Pues Vaya a salir Que Puede darse Como un Messi Y a Sonori Y entre otros Así que veremos Qué pasará Si les quiere mucho A gente Como siempre Con el canal Like, suscripción Puedes hacerte miembro Del canal Deja un comentario Ata tus opiniones Quien quieres ver en el Milad Y nos vemos como siempre señores En un nuevo video En Pipo York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!